hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar camagra pertenece a una clase de medicamentos denominados inhibidores de fosfo 10 terasa es un medicamento que a veces se usa para la disfunción eréctil contiene un ingrediente llamado citrato de sildenafil que se usa en viagra y en sidenafil genérico viene en tabletas o en forma de gelatina oral por lo general este medicamento se compara se compra en línea como una alternativa barata a lo que es la viagra o levitra se cree que funciona de manera similar pero actualmente este medicamento no tiene licencia en algunos países este medicamento está disponible en varias marcas y presentaciones y es posible que su médico se lo haya sido sugerido para una afección que no sea necesariamente la disfunción eréctil este medicamento se toma por la vía oral y la gelatina se disuelve en la lengua este medicamento se usa como la sirenafil o la viagra la píldora o gelatina se toman junto con la estimulación sexual y están destinada al aumento del flujo de la sangre del pene para la mayoría de los pacientes la dosis recomendada es de 50 miligramos en una dosis única administrada cuando sea necesario aproximadamente una hora antes de la relación sexual según la efectividad y tolerabilidad la dosis puede aumentarse a una máxima de 100 miligramos la dosis máxima recomendada es de 100 miligramos la frecuencia más y máxima es de una vez al día cuáles son las contraindicaciones este medicamento está contraindicado en pacientes que son hipersensibles a cualquier componente de la fórmula de igual manera está contraindicado para el uso en pacientes que han sido sometidos a tratamientos con medicamentos que contienen cualquier forma de de donantes de óxido nítrico también está contraindicado para mujeres y en niños menores de 18 años